A ver, vamos a repasar rápidamente lo que sucedió en la jornada de ayer cuando los transportistas bloquearon la autopista de Buenos Aires-La Plata generando un caos de tránsito que, bueno, fue destrabado con la llegada del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con Sergio Barney al lugar. Se desagotó de alguna manera lo que era un piquete, porque no deja de ser un piquete, que tiene cierta empatía quizás con parte de la sociedad porque el planteo es la yerba que vos tomás todos los días en tu casa llega de emisiones y no hay gasoil para los camiones esa yerba no va a llegar, lo mismo con el azúcar, la harina, todos los productos. Pero la realidad es que no deja de ser un piquete con los mismos trastornos que generan, por ejemplo, los que generan los movimientos sociales. A ver, por un lado es el reclamo, por otro lado fue la acción del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ayer y un panorama totalmente distinto a eso que se vive en el día de hoy. ¿Por qué? Porque alertados la seguridad, la policía y las fuerzas federales se encuentran en el lugar para evitar que esto vuelva a suceder. Pero por otro lado el reclamo continúa, de manera permanente, no es que se cortó el reclamo de los transportistas. ¿Dónde están ahora? Están todos agrupados en una suerte de asamblea que va a comenzar dentro de un ratito, que va a ser muy breve, aseguran, en el polo petroquímico de Doxud, es decir, muy cerquita del lugar donde ayer se generó el piquete. ¿Qué puede llegar a pasar? Ellos anticiparon que la medida continúa y que posiblemente bloqueen el puerto, en la jornada de hoy, el puerto, el sector que tiene el polo petroquímico, allí en la zona de Doxud. El agua de Mayo, que como te decía, está recorriendo toda la zona y en un ratito nos va a dar un panorama de lo que está sucediendo en el lugar. Pero vayamos, más allá del tema emergente del día de hoy, de la protesta, de lo que después, hay un tema de base que es lo que nos está logrando solucionar, que es la faltante de gasoil. Así es, y por ese motivo, ayer estuvo Julián Domínguez, que es el Ministro de Agricultura, estuvo en el Congreso por otro tema, es porque está tratándose, en diputados, la ley agroindustrial, una ley para darle beneficios al sector del agro y sector de la industria, pero lo cierto es que obviamente este tema estuvo sobre la mesa, por más que estaban hablando de otra cosa. ¿Qué anticipó Julián Domínguez, Ministro de Agricultura? Dijo que se viera una solución, pero atención que las dos soluciones que ahora voy a mencionar van a tardar entre 7 y 15 días. No va a ser mañana la solución. Por eso, atención, porque está muy caliente el tema del paro del transporte. ¿Qué dijo Domínguez? Primero, se vienen tres buques de gasoil que ya Argentina compró, pero como te decía, van a venir estos tres buques con gasoil en la próxima semana. Y después, otra medida que dijo, ¿te acordás la del corte del biodiesel? Fue una medida que aplicó el gobierno que, para generar gasoil, lo que habilitó es que se pueda poner más biodiesel. Técnicamente, cuando se hace esto, lo que ocurre es que hay mayor oferta. Pero eso también dijo que va a llevar entre 7 y 12 días. Entonces, las dos soluciones que llevó Domínguez, como decía, recién en 15 días las vamos a ver en la práctica. A ver, explícanos, explícanos a mí, a ver si hay una explicación. Yo creo que es un interrogante que tiene mucha gente que nos está mirando, que tiene la sociedad en sí. Argentina siempre importaba tanta cantidad de gasoil todos los años, porque uno dice, tenemos vaca muerta, tenemos petróleo, tenemos YPF, tenemos a todas las petroleras más importantes del mundo trabajando en la República Argentina. ¿Por qué no tenemos gasoil? Si nunca nos pasó esto de no tener gasoil, ¿qué sucedió? ¿Realmente Argentina importaba tanta cantidad de combustible todos los años que ahora, con la maldita guerra en Ucrania, nos complica tanto la vida? Así es. Bueno, ahí tenés muchos motivos. Por la falta de gasoil no se explica por uno solo. Vos mencionaste la guerra, también lo mencionó eso Julián Domínguez. Si bien dijo, no quiero decir la guerra como para justificar todo, pero es una de las causas. Lo cierto es que la guerra trajo un problema energético a nivel global. O sea, poné en Google, Estados Unidos, energía. Y en Estados Unidos el tema energía es un problema también en cualquier país. Digo, hay algo de eso, de que todo el mundo se disputa la energía, porque Rusia, que es uno de los principales jugadores, hoy en día no está abasteciendo. Entonces, ahí todo el mundo se está disputando la energía. Ese es como uno de los temas. Un poco pensando en lucubraciones y maquiavélico. Yo recuerdo que cuando no entraban dólares a la Argentina de la soja, porque se especulaba con que el precio de la soja podía subir más a nivel internacional. Entonces los productores, resguardando con toda la razón del mundo, por sus intereses, guardaban en silobolsas. Y uno iba por la ruta y veía kilómetros de silobolsas esperando que el precio de la soja subiera para poder despacharla. ¿No pasará lo mismo con el combustible? ¿No habrá acopio de las grandes empresas en este momento de combustible esperando todavía que suba más? Bueno, nadie te comenta eso en el mercado por el momento, ni tampoco es algo que está planteando el gobierno. Si es cierto que hay un buen motivo, entre comillas, que es mayor actividad económica, y eso también demanda mayor gasoil, después hay un tema relacionado... Debería ser una buena noticia, ¿no? Sí, debería ser una buena noticia, pero vos tenés mayor actividad económica y pocos dólares. ¿Y cómo traes ese gasoil? Necesitas dólares. Entonces ese es otro tema también. Argentina tiene pocos dólares. Lo que está aumentando las importaciones de energía, ayer salió el dato, 200% aumentaron las importaciones de energía y a Argentina no le sobran los dólares. Entonces ese también es un tema. Tenés más actividad, pero menos dólares para poder abastecer entonces de gasoil. Bueno, entonces, ¿en cuánto quedaría solucionado el tema del gasoil? Y como te digo, estos dos motivos que llevó ayer Julián Domínguez, si bien van a llevar tranquilidad porque dijo no va a faltar gasoil para la siembra, para la cosecha, recordemos, Domínguez le habla a los productores, pero las dos razones que llevó dijo entre 7 y 15 días. 7 y 15 días. Bueno, paciencia entonces.